Bienvenidas más a la Argentina, Tana y Ashley, hermanas de Descendencia Mexicana, recién llegaditas de Madrid. Chicas, ¿cómo están? Felices de la vida de estar aquí en Buenos Aires entregando el disco personalmente, que es un recopilado de nuestros 13 años de carrera en Latinoamérica. Y bueno, encantada de estar aquí. Dijo que lo recomiendo porque tiene colaboraciones con Axel, con los chicos de Rake, con Jessie and Joy, un montón. Y se viene la gira, presentaciones, así que contentísimos de tenerlos acá. De verdad, un verdadero placer. Muchas gracias, encantada. Las queremos escuchar cantar porque este es el éxito del momento. Suena aquí en AM. Perdón, perdón, perdón. Escuchanme los pasitos que quieren, les hago el favorcito. Perfecto, ¿eh? Axel, bienvenidas a AM. Dónde, dime. Perdóname por ver colores en un cielo gris, por convencerme que tú me debes ser feliz. Perdóname por entrar, perdóname por entrar en un latín. Te imaginé sincero cuando no era así, y si no tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te imaginé a mi lado en mis bellas ideas, y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, 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 por haberte confiado sin dudar en mi corazón. Entregar mi alma a tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, 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 por crearme esta falsa historia de amor. Perdón, 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 perdón No puede ser, qué estupidad de mí Te dialicé a mi lado en mis noches y días Y me ajerré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Y perdonar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un pelotudo ¡Bravo! Las esperamos demasiado, las tuvimos un placer Una genial, chica Es verdad que esto de la mala suerte las ayudó a componer en el amor, ¿no? Definitivamente Los Hombres no es mi caja fuerte, ¿no? Escojo muy mal, pero por eso voy a ir por un argentino ahora ¡Vamos! Todavía enamorado de un argentino Leo todo tuyo Gracias, chicas, un placer, ¿eh? Gracias por visitarnos ¡Muchas gracias! Muchas gracias Gracias por ver el video.